deco tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa el próximo junio 2025 con los fichajes de kimmich y jonathan ta dos jugadores que terminan contrato en junio de 2025 es decir que el barça el barça de ser capaz de convencerles hoy hoy evidentemente bueno hoy no hoy quizás hasta ya es tarde los deberes deberían haberse hecho ya este verano de hecho empiezo a creer que sí que se han hecho porque que sonará jonathan talla me pareció raro cuando sonó hace unas semanas teniendo en cuenta que daba la sensación de que efectivamente pues con estas normas de tebas con este fair play de tebas pues no nos iban a dejar fichar y que sonará su nombre lleva a pensar que lo que hay es contactos con el jugador para intentar que no renueve y que en junio de 2025 pues se una a este proyecto espero que con kimmich haya sucedido lo mismo y en realidad y en realidad hay nombres también muy importantes que terminan contrato este próximo junio de 2025 y que podrían ser no son muy muy útiles muy útiles especialmente que es el gran problema aquí especialmente si el proyecto flick sale bien es decir el gran problema me refiero a que no somos adivinos no somos adivinos hoy en este momento todo el mundo ya estamos viendo a mí me da un miedo que al principio me da miedo al principio lo que más miedo me daba era que las cosas salieran bien ahora que hemos conseguido hacer cuatro partidos buenos y tal y cual y coger un ritmo muy interesante lo que más miedo me da es el humo que están vendiendo algunos no me pareciera que no sé que acabamos de ganar la liga y la champions o algo en la jornada 4 y lo digo tal cual yo no sé vosotros pero la sensación es que es inquietante yo me pongo me pone muy nervioso esa esa euforia esa chulería de algunos me pone me pone muy nervioso me pone muy tenso no a mí no me sea muy tenso a ver es que esto es fútbol no pasa nada no pero como culé no sé no me siento cómodo en esa línea de mensaje a mí me gusta mucho más la cautela la prudencia la humildad y chulearte si te quieres hacerte si quieres hacerte el chulo háztelo cuando el barça gane y cuando el barça gane cuando ya todo el camino esté recorrido entonces pues bueno con elegancia pues te te ríes todo lo que tengas que reír que forma parte del juego no pero ahora no sé no no lo veo yo muy normal esto dejando eso de lado si las cosas salen bien por eso por eso me gusta poner la referencia de los 80 puntos y los cuartos de final de champions octavos realmente dije no unos 80 puntos en liga octavos en champions y tal que para ser una primera temporada con la buena herencia que ha dejado xavi y tal y cual pues yo creo que estaría bien yo creo que estaría bien y merecería una temporada más una temporada más porque aparte hay hándicaps hándicaps estas bajas que se ha encontrado flick más evidentemente el mismo hándicap que se encontró xavi que es el del fair play de tebas y quizás pues para junio 2025 podamos empezar a salir o sea digo quizás quizás es incorrecto decir quizás valga la redundancia pero yo sí creo que en junio 2025 ya aquí no puede haber excusas es más lo dijo la puerta no que en invierno el barça pues va a poder firmar es es posible incluso que a lo mejor al barça le interese llegar a pagar por kimmich o jonathan ta o los dos juntos en el próximo en la próxima ventana de fichajes porque quizás al bayern y al bayern leverkusen dependiendo de cómo vaya la temporada pues no les interesa esperar hasta junio para que se vayan gratis e intentan sacar yo que sé 10 15 millones de euros por cada uno yo creo que es la cantidad que podrían exigir en diciembre sólo faltaría medio medio año de contrato el kimmich ya prácticamente con 30 años jonathan ta exactamente exactamente lo mismo tiene sólo un año menos entonces bueno 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 un año menos a ver no estoy ahora 100% seguro 95 es del 95 kimmich y creo que es del 96 jonathan ta si del 96 entonces bueno yo creo que quizás el barça podría llegar a adelantar esto podría ser muy importante muy importante lo he comentado hace no demasiado que esa ventana de invierno puede marcar el la historia será exagerado lo que voy a decir pero puede marcar la historia del barça porque puede marcar la historia de flick quizás lleguemos a diciembre y estemos ahí con una irregularidad por culpa de bajas por culpa de que no terminamos de recuperar todos los jugadores que necesitamos esto lo otro y necesitemos un tío para el doble pivote y ese podría ser kimmich o necesitemos un central y ese podría ser jonathan ta yo pienso sobre todo lo que más miedo me da en estos momentos evidentemente es el doble pivote es que en estos momentos no sabemos qué pasa con frankie de jong al que yo le tengo unas enormes esperanzas pero hombre es que seguimos sin noticias y ese es inquietante es inquietante entonces luego gabi tampoco os gabi confío en que esté para finales de este mismo mes principios del que viene pero que esté para ir jugando para ir jugando entonces es un jugador que tampoco vamos a poder meterle a un montón de titularidades entonces sin bernal que ya no sé ya no va a estar en toda la temporada con gabi de jong como dudas solo nos quedan casado y pedri es que es así más lo que haya en la cantera como haya algún problema físico en pedri o en casado bueno pedri casado y eric garcía pero que es que son eric garcía y casado se suponía que eran jugadores más para rellenar no para completar el centro del campo para dar rotación para en un partido que en el que que entran 20 minutos en un partido que quieres dar descanso a jugadores y los metes metes un día casado un día eric garcía y pensar que acabemos jugando partidos de altísima exigencia con casado y eric garcía en el doble pivote pues pone un poco a mí me pone un poco nervioso por eso pienso que el fichaje de kimmich adelantar el fichaje de kimmich podría ser muy importante si bien tengo dudas dudas de que el valle en invierno en medio en mitad de la temporada vaya a hacer eso que ellos digan por 15 millones de euros para nosotros no supone tanto y no vamos a perder ahora un jugar aquí a mitad de temporada sobre todo si les va bien si les va bien en la temporada van a decir bueno nosotros vamos aquí fenomenal compañía y ben kimmich un jugador clave y no no vamos a prescindir de kimmich para dárselo a un rival directo en europa o sea es difícil es difícil que en invierno se puedan producir esos movimientos pero lo que está claro lo que está claro es que deco aquí tiene una gran oportunidad de marcar dos golazos como en su momento los marcamos con que sí y christensen o alba mayan y estos dos golazos se llaman joshua kimmich y jonathan ta como dije no solo son ellos también hay otros nombres realmente interesantes y muchos de ellos son del valle en que imagino que alguno renovará pero de momento no lo hace uno es el héroe sane que también termina contrato en junio de 2025 y también nos podría venir de maravillas pues si bien su zona de acción ideal es más la de la min puede jugar por el costado zurdo y es un jugador que conoce perfectamente flick llegando libre pues hombre es un futbolista con valor de mercado 70 millones de euros en estos momentos lo más que bueno ya tiene 28 años es un jugador que tampoco me entusiasma mucho debo decir m sí sí como jugador si me parece rápido con pegada y tal buen desmarque pero tiene no se le ve una actitud rara nunca me ha terminado de convencer la actitud de del jugador con todo quien más quien más y mejor lo conoce es flick y él es el que debe decidir luego está el caso alfonso davis que claro sería bueno tener alfonso davis teniendo a valde en principio no en principio no porque tener competencia es bueno pero es que esto es tener a dos tíos de un nivel casi idéntico con todo respeto a davis que quizás lleva más años de protagonismo que vale bueno quizás no seguro lleva más años de protagonismo en el fútbol de élite que vale y bueno yo hablo de potencial potencialmente pues quién es mejor no lo sé no sé qué decirte sinceramente yo creo que son jugadores de un nivel similar y tener ahí a uno peleando con el otro puede generar una insatisfacción en los dos al mismo tiempo hacerles perder confianza no sé no es un y aparte que sería una pasta en salario lo mismo que sané sané seguramente exija un salario muy alto o bueno que decir kim y jonathan ta evidentemente van a pedir como hombres libres que saldrían con con libres de con la carta de libertad pues al igual que christensen y que si es la prima de fichaje el barça va a tener que pagarla sea prima de fichaje directa o prima de fichaje prorrateada en los en los contratos anuales del jugador no es decir si le firmas a christensen al cobraba ser como bueno cobraba no que aún está el barça evidentemente está lesionado 6,25 millones de euros es lo que dijeron porque netos es decir unos 12 13 millones de euros brutos porque si le ofreces unos 4 millones de euros al jugador de salario pues luego hay que añadirle unos 2 millones 2,5 millones de la prima de fichaje repartidos en varios años y aquí pues está su tercera temporada se entiende que ya serían 7,5 millones de euros de prima de fichaje que se llevan en el en el salario no es por eso lo de que sigue que si ya nos hizo un favor importante y por eso hombre que también se le facilitó la salida por 10 millones de euros para que el club que le fichó le diera el más pasta y la recuperasen porque su prima de fichaje también estaba metido en el salario y al cumplir solo un año solo te llevas esa ese año cobrado de prima de fichaje entonces bueno con kimich y jonathan ta evidentemente hay lo suyo es ficharles pero ficharles sin meterles tampoco un salario descomunal o sea que no se aproveche tampoco kimich y diga bueno yo quiero 10 millones de euros pero además mi prima de fichaje y tal igual porque a ver al final kimich vendrá con 30 años lo suyo es que venga al menos que pueda tener tres añitos potentes al menos a lo mejor seis suerte incluso más ojalá pero pero hombre que no se pase tampoco con el salario que no se pase tampoco con el salario aprovechando que no es que como vengo libre pues venga ponme 13 millones netos aquí él al año no y yo espero que evidentemente el barça sepa manejar bien esa esa situación lo mismo con jonathan ta que centrales al final ahora mismo nos vendría maravilla poder tenerle pero hombre si conseguimos recuperar bien a la ujo si conseguimos recuperar bien espero que sí a christensen con eric garcía con íñigo y con cubar sí más lo que hay en la cantera domínguez cuenca pues oye tenemos yo creo que bastantes eric garcía dije no si tenemos bastantes centrales no de buen nivel y confiables entonces que no se pasen que no se pasen compidiendo salarios descomunales que nos que nos empiecen a desea a descuadrar los números de de la masa salarial porque si no volvemos siempre a lo mismo volvemos siempre a lo mismo como decía hay más nombres uno de ellos es el de son el jugador del tottenham que ese sí que encajaría como anillo al dedo en ese sector zurdo lo que pasa es que bueno tiene 32 años habrá que ver si finalmente renueva con el tottenham o no también si sale el tottenham seguramente pida un salario descomunal no y pagar un salario descomunal por un jugador de 32 33 años pues hombre no no parece la mejor la mejor opción no sé que es interesante porque por sus características encajaría como anillo al dedo un poco como sala pero lo que pasa es que no vas a fichar a sala por mucho que se vaya a final de temporada no tiene ningún sentido fichar a sala cuando juegan la posición de la min evidentemente y la min tiene que jugar ser titular sí que tiene que tiene que repartir los minutos tampoco va a jugarlo todo de titular pero hombre no parece sala el jugador idóneo para darle esa rotación luego otro el que tiene más valor de mercado es alexander arnold que alguno puede decir hombre pero hay que fichar lo alexander arnold sí o sí queda libre y que vendría como lateral diestro e incluso como centrocampista para el doble pivote podría jugar ahí bueno eso ya dependería de lo que opinara flick arnold ha lanzado muchos muchos guiños al barça y muchos elogios al barça a lo largo de su carrera y pero hombre a mí yo es un lateral diestro que desde luego ofensivamente y en cuanto a golpeo de balón es una pasada pero defensivamente es un coladero es un tío que no sabe defender yo teniendo acunde para el lateral diestro no lo no lo ficharía yo dejaría acunde ahí donde está dándonos esa fuerza defensiva porque no cambio no cambio la virtud ofensiva por la fuerza por la fuerza defensiva me quedo con la fuerza defensiva en el balance que tenemos teniendo en cuenta que tienes en esa banda a la min yo yo optaría por por mantener a acunde en esa posición y dar de tener un perfil más defensivo no te va a solucionar todos los problemas defensivamente acunde o sea milagros no va a hacer pero hombre hay una gran diferencia entre tener acunde ahí y tener a alexander arnold alexander arnold lo pillan con tiempo con el tiempo y espacio que han pillado cunde por ejemplo nico williams contra atletic que cunde hizo un partido impresionante contra atletic pues pilla nada pilla nico williams alexander arnold en esa situación que le dejaron a cunde y mínimo le rompe cuatro veces es que no 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 hay no hay manera entonces bueno con todo es una opción desde que debe reconsiderar el barça y también habrá que ver cuánto pide porque seguro que en el liverpool cobre una pasta y tal pero sí que hay unos nombres muy muy interesantes no incluso incluso jonathan david del del lil es otro jugador que termina contrato y que podría ser interesante pero sinceramente en este sentido me parece más interesante me parece más interesante intentar ir a por simen cosa que no sé si si se podrá hacer porque bueno ahora como sabréis ha salido cedido hasta al galatasaray un año porque no no se concretó su salida ni al psg ni al ni al chelsea tiene contrato hasta junio 2026 y bueno llegado en junio 2025 pues yo pienso que podría ser una buena opción lo que pasa es que si como espero levantos que hace una gran temporada podríamos caer también en el error de su nombre pero no fiches a un jugador de primer nivel para pelearle el puesto y tal y cual a ver evidentemente cuando termine la temporada levantos que cumple un poco después cumple 37 años entonces sí que creo que es momento de empezar a pensar en un en un 9 que le dé el relevo y osimen podría serlo un relevo de forma no traumática donde levantos que que haga un año más creo que tiene dos años todavía no en el barça que haga un año más y que pase a entrar en en total pelea por por el puesto de 9 que hagan una rotación donde unas veces juego simen y otras veces juega levantos que mientras osimen se va adaptando a barcelona a sus nuevos compañeros al estilo de flick pues levantos que iba jugando muchos partidos y a ver pues yo yo lo veo bastante una una idea bastante buena un mercado de fichajes con kimmich jonathan ta y o simen sin 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 que robe el napoli claro o sea o simen con un año de contrato con solo un año de contrato por delante y 26 años de edad que es lo que tendrá para junio 2025 pues deberían ser 50 60 millones de euros 50 60 millones de euros es lo que debería ser salvo que se devalúe y haga en turquía una temporada horrible y tal pero para mí es un jugador impresionante junto a halan en estos momentos junto a halan la mejor opción que puedes encontrar para para ser el relevo de levandoski no teniendo en cuenta que halan parece entre difícil e imposible por el precio que habría que pagar más la más el salario o simen por 50 60 kilos y un salario que no se pase tampoco que no ya digo que no evidentemente si pide demasiado pues nada se tacha de la lista y ya está hay que hay que mostrar un deseo por venir él dejó claro que tenía una gran admiración por el barça porque su ídolo futbolístico era samuel eto y jugó en el barça entonces también sería interesante poder traerlo traerlo aquí ya digo un mercado de fichajes en junio 2025 con siguiendo a kim y jonathan está a los cuales tienes que conseguir hoy hoy ahora apoyarte en que tienes a flick es decir lo tienes todo en tu mano y luego tratar de ir también conquistando un poco a o simen para que haga fuerza para que vaya haciendo fuerza que haga una buena temporada pero sin pasarse tampoco en el galatasaray no vaya a ser claro evidentemente si hace un temporadón luego en junio le va a ir todo el mundo encima le va a ir el chelsea y le va a ir el psg le va a ir este le va a ir el otro todos los suyos que no se pase tampoco que no llame demasiado la atención que mantenga un poco el caché y tal y cual pero que no por eso precisamente hay que conquistarlo ahora para que él quiera venir para que él rechace las demás ofertas y ganarán y chelsea ni manchester united ni este ni el otro ni tal aquí al barça y ya digo son movimientos que hay que ganar los que hay que conquistarlo ya ahora ahora respecto a los otros movimientos que habíamos comentado de florian birch y musea la pues no sé no sé qué capacidad tendríamos para poder hacer un movimiento como ese en junio de 2025 quizás quizás se podría si vas a por kim y si a por kim y si y jonathan tal libres habría que ver cuál es el peso en la masa salarial también ver qué futbolistas puede traspasar o no el barça evidentemente si llega jonathan ta algún central podría salir del barça si llega kim y también habrá que ver qué pasa con frankie de jong si renueva así bueno primero si se ha recuperado segundo si renueva y bueno y qué es lo que pasa habrá que verlo pero evidentemente dependerá de la masa salarial y dependerá de cómo le vaya al valle ni cómo le vaya a musea la en el valle musea ahora acaba de ver que no ha entrado entre los nominados al balón de oro por cierto lo cual me parece una vergüenza pero teniendo en cuenta la buena temporada que ha hecho con el valle y la buena eurocopa que hizo o sea no sé pero bueno yo creo que esto puede pesar también sobre el jugador si luego este proyecto con company no termina de salir del todo bien quizás decida no renovar y si decide no renovar pues yo insisto yo a musea la iría por él sí o sí para que se ocupe de esa banda izquierda vamos o sea poder tener a la min dani olmo y musea la bueno 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 o sea sería un lujo espectacular lo que pasa es que si vas a por musea la olvídate o simen claro para todo no da y con todo pues los alemanes yo creo que se enfadarían bastante no en plan estos tíos nos quitaron lewandowski nos quitan aquí michi ahora quieren llevarse a musea la una encima y lo mismo convierte nos quitan ayuda tanta y se quieren llevar a vivir pues es posible que haya hostilidad ahí y nos pidan 150 170 por virus o 150 por musea la a pesar de que les quede pues de que les quede poco de contrato no en todo el caso ahí están opciones muy interesantes que el barça tiene que tener apuntado al menos para mí tal como yo lo veo debería estar en negrita en la agenda y lo de jonathan tay kimmich pienso que son opciones que si flick lo hace bien en esta temporada y continúa la siguiente pues tienes que tienes que darles esto estos dos jugadores sin ningún tipo de dudas tienes que conseguir estos dos fichajes no se te pueden escapar si se te escapan salvo que sea porque jonathan ta pide una barbaridad y kimmich pide otra barbaridad pues ahí sí es donde empieza podemos empezar a tener argumentos para decir oye pero el de coste que está haciendo ahí sí eso es a lo que me refiero de evidentemente cuando tiene situaciones como éstas tan claras si la con si las consigue concretar puntos positivos para deco que no las consigue concretar puntos negativos ahí es donde donde de verdad podemos empezar a mirar y a enjuiciar el valor y rendimiento de deco como director deportivo ya veremos en todo caso yo por supuesto pues como digo si flick continúa si todo sale bien que ojalá evidentemente que sí pues es kimmich y jonathan ta habría que tratar de ir a por ellos ya hoy ahora y si puedes mirarte lo de o simen pues también aunque no olvidemos que en ese sector zurdo pues nos vendría de maravilla tener algún fichaje o alguna opción para bueno hombre el campanazo total sería poder fichar a kimmich jonathan ta o simen por 50 kilos y son por ejemplo fichar ahí a estos cuatro jugadores tres libres pero eso sí la pasta que vamos a tener que pagar de contrato a son kimmich y ta sería importante y oscimen también pedirá una buena pasta o sea la masa salarial se le varía bastante pero pues bueno completaríamos un ataque brutal no tanto fíjate poder tener el centro del campo a gabi ya recuperado de jong ya recuperado kimmich pedri bernal y casado como opciones cuando se recupere bernal por delante dani olmo pedri fermín en esa opción de o sea en esa posición detrás del 9 la mini rafiña en el costado diestro y en el costado zurdo pues alguien como son de niveles son esperando a ver qué pasa con su fati no a ver lo que comentamos ayer ojalá evidentemente si se recuperase si consiguiéramos sacar un grandísimo rendimiento de ansu ya no necesitas un fichaje por ahí porque tienes ansu tienes a ferrán e incluso puedes poner ahí a rafiña o dani olmo no entonces bueno quizás las prioridades podrían ser kimmich ta y oscimen no sé cómo lo veréis vosotros animo que la caja de comentarios pues ofrece vuestras impresiones yo lo hago aquí nos veo y nos vemos perdón en próximos vídeos un saludo